La temperatura simpática en el termómetro Voy a mirar el termómetro por otros ojos Claro, fíjate que si te acercas a un termómetro Y el tipo te dice 24 grados centígrados Te sale una sonrisa Si está en los 7, 8 grados Claro, ahí se te congela la musculatura Bueno 24 grados, que lindo, que cálido Pero la humedad No, está brava, sí Y ojo que hoy es un día de 30, 31 grados en el noroeste 29, 30 en el suroeste Es un día realmente muy agradable Si hay mucha humedad, en principio no está previsto lluvia Le costó muchísimo levantar la neblina de la mañana Y la niebla también Ahora como ustedes ven En el horizonte no hay una línea que distinga cielo de agua O sea que hay todavía una bruma Y este es el momento en el que está más despejado Por las altas temperaturas O sea que, bueno, esto puede irse acentuando Ojalá que siga simpático el termómetro Quedé impactado, me vi con el corte de pelo No me había visto, quedé muy impactado ¿Usted no se había visto? No me había visto a mí mismo ¿Usted va a una pelucuría sin espejos? No, hay espejos, pero así en cámara es distinto Es la sensación diferente Bien, perfecto Pero quedé impactado ¿Supera el impacto? No, no ¿Puede seguir adelante con el programa? Creo que sí ¿O quiere retirarse? Vamos a seguir adelante porque Bueno, mire que el que está peor Es lo que le iba a decir Peor que a mí me le puede ir a Lula hoy Sí, seguramente Pero más aparte, también en buena medida El futuro, la situación política El presente más que el futuro El presente político, económico Según lo que pase hoy Con el Supremo Tribunal de Justicia Bueno, Brasil va a tener un horizonte Más o menos complicado Al menos en el corto plazo Después, según sea lo que ocurra Se verá cómo transcurre todo Pero hay una gran expectativa No solo en Brasil Sino en toda América, por lo menos Por saber qué es lo que va a ocurrir Con este hombre Dos veces expresidente La figura más popular De la política brasileña Candidato favorito Para ganar las elecciones de octubre Si es que compite Y al mismo tiempo Condenado a más de 12 años de cárcel Por delito de corrupción Nosotros que estábamos informándonos Desde temprano Y se hablaba de la hora 14 Como una hora crucial Porque comenzaba justamente Ese encuentro de los jueces Pero el que sabe La información y la está manejando En tiempo real Es nuestro contacto El doctor en Sociología Carlos Gadea Bienvenido Muchas gracias por recibirnos Bienvenido Muchas gracias también Gracias Gracias Carlos Sabés que estábamos Escuchando Viendo en el subrayado Que terminaba hace instantes Que podría incluso Seguir hasta mañana Porque claro Cada uno de los De los jueces Se va a tomar su tiempo Para fundamentar su voto ¿Cómo estás siguiendo esto? Y bueno Si puedes ratificar Que esto puede demorarse Hasta mañana Sí En realidad puede demorarse Se maneja esa hipótesis De que tal vez No alcance el tiempo Como para hoy mismo Resolver Son muchos Los jueces Que tienen que emitir su voto La cosa está bastante Dividida Inclusive Lo que lleva A que la presidenta Del Supremo Tribunal Federal Que vota por último Un poco Daría El voto Del desempate Pero digo Hay mucha agua Todavía Para correr Para abajo del puente Y ahora me entero De que haya un voto En contra Digamos de Lula O sea A favor De la prisión de Lula Por ahora Con eso Es lo que Se está manejando aquí Bien Ese voto Ya habría sido emitido O sea Que ya está confirmado Que por lo menos Lula Tiene un voto adverso Sí Por lo menos Uno Pero bueno En realidad Va a ser bastante patado Esa es una verdad Ahora está hablando Justamente el relator Del proceso Fachín Se llama Fachín Y bueno Y no se sabe muy bien La posición Creo que él también La posición que él manejó Siempre También bastante Contraria a Lula Hay jueces Que La gran cuestión No es tanto El proceso En contra de Lula Sino la gran cuestión Es si Admitir el habeas corpus Claro Para Lula También se abre Para otros políticos Claro La posibilidad Más allá del caso Concreto Más allá del caso Concreto de Lula El problema es que Hay una gran responsabilidad De lo que se haga hoy Para lo que puede ser El futuro De la propia Jurisdiciencia Y la propia justicia En Brasil Claro Algunos abogados Que me enviaron Su posición Al tribunal Favorable A que no sea aceptado Decían que esto Puede abrir la posibilidad De que tengan que ser Liberados O que se presente Un recurso similar Para decenas De personas Que están En una situación Parecida a la de Lula Perfectamente Esa es la cuestión Clave Que hoy el Supremo Casi está deliberando Independientemente De la razón De Lula Que es obviamente Fundamental También es Bueno de aquí para frente Cómo se va a proceder Con esto Porque la operación La Bayasto Ha dado bastante éxito En el sentido De que ha metido A prisión A varios de los involucrados Y en segunda instancia Fueron todos condenados Y a partir de ahí Cumpen medida En prisión Pero en el caso De Lula Al abrirse la posibilidad De la de los corpus También estaría abriendo La posibilidad De los otros Que ya fueron juzgados Y que están en prisión También presentes En un abogado ¿Gadea? Doctor Dijo la Procuraduría General de la República Raquel Doche De que abriría también Un proceso De cierta deslegitimación De la justicia Brasilera En la Bueno se está cortando La comunidad Estamos teniendo una Y que parecería Dar la impresión Perdón Doctor Gadea Tuvimos una comunicación Un momentito Sincopada ¿Sí? Podríamos retomar Esta última respuesta Hablando de La calidad De la justicia Como usted decía recién Sí ¿Cómo no? Que el hecho Este entonces Se está deliberando Mucho más allá De lo que es El proceso Contra Lula Sino Un precedente Que puede abrirse Y que posibilitase Eso Para que otros Que ya fueron juzgados De la llamada Operación La vallato También presenten Suavios corpus Y que en definitiva Puedan cumplir Penas domiciliarias Etcétera Etcétera Eso llevaría A cierta desgaste De la justicia Brasilera Porque eso supone Procesos lentos Teriosos Que hay que tener Mucho dinero Inclusive para sustentarlos Y eso llevaría A que la gente Perciba como De cierta impunidad De la justicia Brasilera Algo que sería Muy contraproducente Mismo en este presente Que vivimos ¿No? Bien El tema es que En los otros casos No lo sé Pero en el caso De Lula Si hay lugar Al habeas corpus Que es este recurso Que presenta La defensa A él se le permitiría Presentarse Como candidato E hipotéticamente Las cifras Anuncian Que es la persona Que se considera Favorito Y entonces Podría ser Presidente Mientras tanto Se sustancia Ese otro tiempo Es así ¿Verdad? Eso es verdad El hecho Es el siguiente Que quien decide Y de todas formas Si Lula Va a ser presidente No es Esta sesión De la Suprema Tribunal Federal Sino El Tribunal Electoral Que es otra instancia Entonces A partir de lo que hoy Salga Luego va a deliberar El Tribunal Electoral Que es otra instancia Distinta A partir de lo que fue juzgado Porque aquí en Brasil Existe lo que se llama De ficha limpia ¿No? Los candidatos No pueden tener Antecedentes penales Ni estar en procesos En andamiento Entonces ahí Lula podría ser Impedido En ese caso Ahora Tendría que ver Que es lo que dice El Tribunal Electoral Al respecto Mientras delibera El Tribunal Electoral Él puede hacer Campaña Él tiene hasta El 15 de agosto Para inscribirse En la En la Corte Electoral Para ser candidato Y hasta En medida que El proceso va andando Hasta puede ser Elegido y ser presidente El hecho Que luego De ser presidente Puede ser impugnada A su adefición Y puede tener que Salir de su cargo Lo que generaría También un desgaste Político Bastante complicado Pero de hecho Eso es posible Está claro Gadea Bueno Obviamente ha habido Manifestaciones a favor De Lula En contra de Lula Es una situación Que divide a la sociedad Brasileña Incluso A la izquierda Pero bueno Hubo manifestaciones Presiones de todos lados Obviamente de Lula De los opositores Etcétera Pero ayer hubo Una Una manifestación Una forma de presión Realmente preocupante Que es la del comandante En jefe del ejército ¿Cómo es que se llega A esa situación? Bueno Es verdad Es que es escandaloso Todo el mundo Se despertó hoy Con esa Digamos que En la red social De Twitter Publicó Y digamos De que está expectante De lo que Vaya a suceder hoy No es tanto Deliberadamente Diciendo De que tienen que Colocar a Lula preso Más sí De que la justicia No protege O no postergue Más procesos Como justamente El de Lula Que vino Desde el 22 de marzo Que supuestamente Habría que dar una decisión Que posterga Para el 4 de abril Y que de nuevo Digamos No se lleve Con la barriga Todo este proceso Y que la justicia Diga algo Al respecto De esta situación Para que no Pude Digamos La voz de un general Retirado Diciendo eso Que generó Inclusive Bastante solididad En el cuerpo Del ejército Es preocupante Obviamente Para la institucionalidad Política Y mucho más Me parece Porque el pueblo Presidente De Temer Ni siquiera Lo llamó Ni siquiera Emitió Ningún comunicado De repudio Y guardó silencio Lo que lleva También a ver Cómo las cosas Están tan vulnerables Perdón Una última consulta La situación En Brasil Es como acá Es decir Un general Del ejército No puede tener Pronunciamientos De índole política Claro que no El tema Es como él Es retirado Como él es retirado Supuestamente Demitió eso Como Como Un simple ciudadano Pero bueno Este Cubre Otros tipos De interpretaciones También Bien Y es como en Uruguay El presidente Temer Es el comandante En jefe De las fuerzas Armadas En Brasil Claro Perfectamente A través del ministerio De la justicia Y uno creado ahora Que es el de Seguridad A partir de los acontecimientos De Río de Janeiro Pero si Es el presidente De la repudio Porque manifestaron También su opinión Los subordinados En respaldo Al general Vilas Boas Ahí ya está más Complicada la cosa Eso mismo Ahí que está Que ahí hay algunos Que están en activos Y que de hecho Están emitiendo Su solidaridad También vía Redes sociales Digamos que Se interpreta Por un lado Como una presión Al supremo Algo que es realmente Muy grave Y yo sinceramente Así como algunos Que ya he visto Que han emitido Una opinión Leyendo algunas cosas Le quitó Trascendencia Digamos que es Una cosita más Que colabora En toda esta cuestión De todo esto Que está aconteciendo En Brasil Ahora Pero me parece Que no va a pasar A mayores Hay voces Que obviamente Hasta pueden Lucrar políticamente Diciendo que estamos En vísperas Una especie De golpe militar No me parece Me parece Un poco exagerado Ahora sí Que de hecho Hayan hablado Es peligroso Es complicado Tendría que haberse Dicho alguna cosa Por parte del gobierno Guardó silencio También guardó silencio Porque sabemos Que Temer También no es Un candidato Muy aceptado Por la población Recientemente Han estado Acusados Personas muy cercanas A él Y él mismo En cuestiones Con los puertos De corrupción A partir De dinero De los puertos En fin Es largo Contar la historia Entonces de nuevo Temer aparece En la escena Con supuestos Implicaciones En casos De corrupción También Lo que más decía La Fue La Hacienda Brasileña Ahora Es que Se siga De cierta forma Todo este proceso Para que en octubre Se pueda haber elecciones Libres Tranquilas Y no Presidente En 2019 Digamos Toque de nuevo Este barco Para adelante Carlos Hasta ahora Todas estas instancias Que se ha visto Enfretado Lula A la justicia Le han sido adversas En Curitiba También en el tribunal Regional Si no me equivoco De Porto Alegre Ahora se encuentra En un ámbito Donde según Hemos escuchado Le puede resultar Algo más favorable Porque hay parte Del tribunal Que fueron designados Por los gobiernos Del PT ¿Te parece que esto Puede ser significativo? Es curioso Pero si Se ha manejado Esa idea Termina Lo que te voy a decir Rosa Weber Que es una de las integrantes Del Supremo Tribunal Federal Que fue justamente Colocado por Guilma En la gestión En la primera gestión De la presidencia Si no me engaño Es la que justamente Podría hasta decidir La balanza Y ella aparentemente Se siente bastante Disconforme Con el hecho De que El Supremo Tenga que deliberar Cosas que ya se hicieron En primera y en segunda instancia Y en definitiva Daría un voto contra Era a Lula Y ella fue Educada por el PT O por Bill Marucet Entonces Digamos que Este tema De los jueces Y su adhesión política No se ha demostrado Tan claramente Como para decir Que pueda ser salvado Por este tipo de cosas Bien Son once Los votos De los ministros Del Supremo Que es Carmen Luzia Bien Y que también sería Digamos Por lo que se ha visto Bastante contra A Que el Supremo Se manifieste A favor de un Abias Corpus Aceptable Bien No hay posibilidades De que ella tenga Con un doble voto En caso de empate Se genere una situación De empate No, no hay Bien Carlos Tiene que haber una solución Hoy tiene que haber Algún tipo de deliberación Bien Hoy o cuando termine Ahí está Cuando termine esta sesión Cabe la posibilidad De que se postergue esta mañana Pero En definitiva No va a haber empate Y serían once Los votos Hubo una declaración Ayer De esta propia Señora jueza Que decía Que bueno Que esperaba Que la población Acatara Con tranquilidad El fallo del tribunal Eso parece Como que las cosas Tienen Bueno Están mal aspectadas Para Lula Hablando en Uruguay El clima está bastante caldeado ¿No? Bien Es una sociedad Que se ha polarizado De dos años O tres para acá Mucho Realmente mucho Y a veces No se comprende Racionalmente Las cosas Y todos tienden A ciertas pasiones ¿No? Entonces Está muy bien Que la Presidenta El Supremo Haya emitido Esa nota Como diciendo Bueno Sea lo que sea La parte Que fue Que va a salir Perdiendo Digamos De esto Que bueno Que no haga Que no salga En fin Hacer violencia Cosas de ese tipo ¿No? Porque realmente Las cosas Son bastante delicadas Muchas gracias Carlos Gadea Tú estás en Río Grande Del Sur ¿Verdad? Perfectamente Bien Te agradecemos muchísimo Este contacto Estaremos atentos Obviamente Uruguay Mira hacia Brasil Históricamente Siempre con miradas Preocupadas Por más que Hayan Habido momentos De empatía En el tamaño De Brasil Y las dificultades De su democracia Pueden ser Este Bueno Muy perjudiciales O en todo caso Muy tranquilizadoras Para nosotros Así que Estamos muy atentos A lo que venga Desde allí Muy bien Un placer Haber hablado Gracias Gracias El placer es nuestro Cerramos el contacto Con el doctor En sociología Carlos Gadea Con quien Hablábamos De esta situación Que ya tiene Un voto Adverso A la posibilidad De que El expresidente Lula da Silva Tenga Haga lugar Con este Avias Corpus Que se presentó Ante este Supremo Tribunal Federal Son 11 los votos Cierra El voto Número 11 Que es el voto De su presidenta Bueno María Cambiando radicalmente De tema ¿Vos sabías Que hoy juega Uruguay Por la Copa América? ¿No lo sabías? Mira Entérate Entérate Hola Soy Valeria Colman Capitana de la Celeste Y hoy Le vamos a preguntar A la gente Cómo veía La selección de fútbol Femenina ¿Cómo ves a la Celeste? En el Mundial Muy muy bien ¿Qué pensás Del grupo que nos tocó? Y el grupo Yo creo que puede llegar A ser accesible ¿Sabés cuál es el local? Sí, Rusia No, Chile ¿Cómo que Chile? Si Chile no compite En el Mundial Entonces ni te pregunto De la Copa América ¿Y qué pensás De Colman? ¿De quién? De Colman No sé ni quién es Colman ¿Quién es Colman? Ahora yo te voy a preguntar A vos Soy yo, Colman Estoy allá Con mis compañeras De la selección Copas solas La selección de femenina Bárbaro Un saludo para mis compañeras Y un aliento Bueno, vamos arriba A toda la selección femenina De fútbol Y bueno, espero que te diga la Copa Uruguay nomás Se viene la Copa América Femenina en Chile Vamos arriba Uruguay Tienda inglesa Proveedor oficial De todas las selecciones Uruguayas de fútbol Uruguay nomás Dice 45 Las charruas Con toda la fuerza Curizas Yo las sigo en Twitter Y les he dado Todos los para arriba Que he podido Desde nada Desde nuestro modesto lugar Y además en Chile Que les vaya bien Ay, se me cruzan Otras historias Bueno, pero hoy fue Contra Colombia Bueno, no Pero en Chile Que Uruguay nomás Vamos, Otelo Hasta mira el espejo Usted ¿Eh? Hasta mira el espejo Quedé muy impactado No, no lo veo Brevísima la pausa Volvemos en instantes Tenemos un invitado A quien ya Vamos a presentar En instantes nada más El diputado Rubio Viene con una carpeta De denuncias Subtitulado por Jnkoil